Mi ilusión, mi sueño es cambiar el mundo a través de unir a personas que sí que lo pueden cambiar. Intentar pegar las personas que pueden tener una solución pero que no saben que hay el problema. O sea, que se dedican a hacer bioinformática y números y research y big data, pero sin enfocarlos en el problema específico.